hola buenos a todos volvemos a xcom otra vez con uno de dinero ahora sí ahora ahora sí que estoy en mi elemento y podemos podemos continuar con xcom yo creo que sí necesito que me den algo de pasta un momento de investigación estáis investigando algo se estáis rascando los cojones como la última vez estéis investigando me parece muy bien vale seguir así no no estaba desconfiando vosotros ni nada por el estilo pero es que alguna vez os dejo sin investigar nada porque no sé por qué la verdad no ganaría nada porque da igual investigar cosas hacer hacerme sentir orgulloso y mientras tanto queda un solo día para el enlace de hiper onda hay para los satélites pero los satélites no los voy a poder utilizar todavía pero bueno y 11 10 para el informe del consejo falta poco para terminar el mes empieza a faltar poco para terminar el mes y tengo que ir tirando un satélite mientras tanto un solo día voy a ver el enlace de hiper onda tampoco se puede hacer nada buscar actividad que termine esto y nadie diga nada pensaba que va a decir alguien alguna frase algunas palabras de conmemoración queréis coger una botella o algo de champán y estamparla contra el enlace de hiper onda para bautizarlo aunque no sé yo si va a ser tan buena idea no sé yo si el líquido le va a sentar bien a los circuitos que tenga eso tiene circuitos porque funciona por el erio o magia como lo llamamos también de otra forma porque el erio vale para todo no a construcción podría construir alguna cosa no espérate un momento el enlace de hiper onda para que me ha servido exactamente no se suponía que el enlace de hiper onda nos servía para de radar o algo así y nos por historia nos tenemos que comunicar con los alienígenas o alguna cosa por el estilo no lo recuerdo pero yo pensaba que enlace de hiper onda me va a activar el siguiente vídeo de la historia o me va a activar que aparezca alguna misión o algo tal vez sea eso aparecer alguna misión ahora importante o puedo construir alguna otra cosa o puedo investigar alguna otra cosa en investigación ahora que tenemos el control de la baliza de hiper onda la pregunta es que nos dirá quizá deberíamos ir haciendo un barrido en busca de actividad ovni mientras tanto ajá vale van a aparecer mejores ovnis seguramente hay tengo que hacer la autopsia del mutón elite eventualmente pero cuando termine la investigación actual y luego lo siguiente que haré será el nuevo caza seguro aunque la pistola de plasmo no vendría mal pero el nuevo caza aunque tarde infinito pero primero el mutón elite y ojalá lo hubiera capturado a ver si sale en la siguiente misión aunque la verdad ojalá que no más mutones elite pero tengo que capturarlos eventualmente nada más sigo sin tener dinero les recupero un poco de dinero por descuentos a la hora de construir las cosas pero nada satélites bla 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 lo sé lo sé pensaba que se había petado pensaba que se había quedado colgado el juego pero no son los alemanes alemanes queréis ciberdiscos no tengo muchos ciberdiscos tengo 12 me vais a dejar con 4 voy a voy a hacer cuentas un momento me dan 100 de dinero merece la pena ciberdiscos hombre merece un poco más la pena que venderlos yo por mi cuenta pero pero que necesito ciberdiscos porque seguramente algo necesite ciberdiscos ingeniería fundición ciberdiscos necesitas para algo no que llovea seguramente para algo de esto a lo mejor para algún escudo no espero que no necesite ciberdiscos para la nuevo para la velocidad necesito ciberdiscos pero no parece que para mucho más tal vez los nuevos ovnis necesiten resto de ciberdiscos y lo lamentaré entonces pero mientras tanto puedo hacerlo por qué demonios no ya veremos que lo lamentaré después pero toma resto de ciberdiscos me da igual tengo ligeramente algo de dinero puedo utilizarlo para algo en realidad no creo que en realidad no fundición eso no es la fundición ¿puedo mejorar soldados? no, perdona Zems podría construir uno nuevo pero estos no se pueden mejorar todavía necesito desbloquear alguna cosa que aún no he desbloqueado seguramente en la fundición mejor tendré que desbloquear alguna cosa de esas o el láser de bees para lo mejor me desbloquean alguna cosa de los Zems pero por ahora no eh ¿se ha recuperado alguien de los que estaban de baja? no Wilson está a punto de volver Murdock y Fenix casi también dos y tres días si pasan tres días más recupera todo mi equipo vale investigación están investigando están haciendo todos algo espero que sí pero quietos mi gente mi gente han vuelto y solamente por eso me me he vuelto hacia atrás súper preocupado vale informe del consejo en seis días tengo que tener en cuenta el informe del consejo no están viniendo los alienígenas uff que susto me has dado una investigación el mutón cheto ahora sí que tengo que gastarme dinero en construir esas cosas oh mierda plasma pesado francotirador de plasma esto sería entretenidísimo cañón de aleación no te voy a decir que no tampoco pero vamos a hacer la autopsia del mutón de élite afortunadamente los han sacado al final del juego y no al principio oye no te quejes deja de hurgar vale armamento de plasma crédito de investigación obtenido eso que quiere decir que también podría haber investigado el armamento de plasma investigándole a él no estoy seguro no me ha dado nada nuevo que no tuviera en investigaciones la verdad me van a venir nuevos cazas lo sé seguro mis armas láser no están mal aunque podrían ser mejores pero el nuevo caza va a ser importante y luego probablemente los francotiradores de plasma porque los francotiradores los francotiradores revientan bastante primero el nuevo caza esto va a tardar bastante tiempo pero para cuando lo tenga para cuando lo tenga lo tenga investigado tendré habrá pasado el mes no sé si es la mejor idea pero vamos a ello habrá pasado el mes tendré bastante dinero y podré comprar un par por lo menos supongo eso es lo que espero construir comprar artículos eeeeh que era lo que iba yo a hacer de hacer que me han dado nuevo las armas nuevas ¿verdad? sí fusiles de plasma normales guaa estamos locos no tengo ninguno claro eso es demasiado dinero lo siento no voy a vender nada para conseguir para comprar un fusil de estos lo lamento mucho pero todavía no puedo es muy caro podría comprar blindaje de quitina para quién al final no le pongo nunca a nadie vida extra pero sería útil ya veremos puedo salir antes de hacer la misión para comprar eso informe del consejo 6 días un momento se ha actualizado eso estamos a 25 de septiembre sí se ha actualizado la lista vale 4 3 2 adiós esperemos que no vengan los alienígenas justo ahora pero hay que lanzar un satélite para no perderlo Australia te tocaba a ti oye no había bajado el pánico en en la zona asiática pensaba que sí bueno no importa toma un satélite sé feliz hice que volviera a subir yendo a no sé qué partida el otro día ¿verdad? eh bueno dineros y eventualmente probablemente a Gabacholandia y y a América o probablemente a Egipto aunque no voy a poder completar no voy a completar ningún otro continente es muy triste todo por culpa de Nigeria ah porque creo que Sudáfrica contaba solamente con con Argentina y Brasil ¿verdad? es como que ese continente lo tengo y este continente lo tengo ahora también rastear el enlace de hiperonda en curso esto supongo que tardará algún tiempo informe el consejo dos días ahora sí tendré ligeramente más dinero vamos para allá y puede que compre el rifle este asqueroso a la par que fabuloso y magnífico y una belleza ¡Vamos! estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha comandante sus últimos resultados han superado nuestras expectativas y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera vale ahora tengo saber hacer y combate del futuro por completar Asia ¿me da cuatro ingenieros más? no está mal ahora que ya no me hace falta los ingenieros realmente pero bueno en Norteamérica algún día os tiraré algún vosotros los yankees estáis totalmente flipados con los alienígenas y os encantan así que no merece la pena todavía que naces atéritas recuerde estaremos observando les gusta intentar derribar los ovnis con sus escopetas desde el jardín de sus casas tengo 700 de dinero que hago con los nuevos ingenieros comandante sí 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 lo que sea con más ayuda aquí abajo vamos a comprar por lo menos un fusil de estos guays porque por lo menos mis medicastros los van a utilizar aunque creo que solo necesito uno porque uno de mis soldados va con escopeta el resto van con francotirador y el resto son robots o sea que guay solo me hace falta un arma de estas puede que a lo mejor necesite un láser pesado eventualmente también o sea un fusil de plasma pesado eventualmente para de vez en cuando le gusta pasarse por el campo de batalla a Malder a investigar un poco a los alienígenas a decir que la verdad está ahí fuera y realmente a no ayudar demasiado pero pero necesito una arma pesada y necesitaría más armaduras pero también con la tontería los cazas no les quedan ya tanto tanto tiempo le queda lo mismo que al nexo de satélite así que a ver si podemos ya que no han estado viniendo los alienígenas a ver si aguantan un poco más sin venir antes lo he dicho ah no ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! alguien ha conseguido han encontrado el botón ¡apágalo! ¡No toquen nada! podría ser lo que estábamos esperando se está haciendo pedazos apáguenlo ya podría destruir toda la base ¡Nine! ¡Denle tiempo! ¡Esta vez! ¡Confíen en mí! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Está! ¡Funcionando! Señor llegan nuevos datos de la baliza de Hiperonda ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos ovnis! parece haber dado beneficios pero hemos puesto en peligro las vidas de todos los implicados para satisfacer la curiosidad de la doctora ¡Oh! ¡Está estrellado! ¡Si no hubiésemos seguido adelante nunca habríamos conseguido esta información! ¡Uuuh! No puedo no puedo con ellos ¿Dónde están? eso es Rusia ¿verdad? Creo no estoy seguro no puedo con estos tenía que haber desarrollado mis ovnis primero no tengo ninguna ventaja para mis naves ¿se ha estrellado? no, no se ha estrellado no, no está tengo que estrellarlo y luego aunque como es de historia a lo mejor creo que se estrellaba fácil este ovni espero que sí ¡Tú! reza lo que sepas al ataque y reza porque tus misiles se acierten de alguna forma porque este ovni en 5 segundos se pierde contacto ni de coña fantástico y solo tengo una nave aquí estamos jodidos estúpidos ovnis demasiado rápidos para mí no puedo no puedo quieto 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 me pides 9 fusiles de plasma bestia alguien ha escrito algún número mal aquí ¿Canadá? Canadá ha decidido reemplazar todas sus armas de fuego por fusiles de plasma 9 tiene 9 soldados nada más pero sí me va a dar todo el dinero de sus arcas sí, sí, sí no, espera un momento ovni el ovni se ha ido ya por ahí ¿verdad? habrá aumentado el pánico a saber en dónde muchísimo ¿dónde? todavía no ha aumentado el pánico pero aumentará aunque sí ha sido en Rusia está Rusia Reino Unido y Francia o sea que me da un poco lo mismo pero bueno aunque ha podido ser a lo mejor en China no estoy seguro un poco más por abajo va, da igual lo que quiero decir vamos a ver el nuevo caza viene en un día 9 fusiles de plasma ¿puedo hacer 9 fusiles de plasma de alguna manera? ¿antes de cuántos días? 480 horas 10 días no, 20 días ingeniería comprar fusiles de plasma a montones le van a dar mi soldado puede estar con un fusil de plasma pequeño no pasa nada se las apaña han aguantado hasta ahora ¿dónde están los fusiles de plasma? fusiles de plasma ¿cuántos podría fabricar? necesitan muchísimo elerio muchísimas aleaciones y bastante dinero bastante, bastante dinero pero el elerio y las aleaciones a lo mejor me van a fastidiar tengo necesito crear 9 necesito crear 8 más 27 tengo elerio suficiente aleaciones tengo suficiente también pero no dinero ni de coña dinero vamos a ver es que esa cantidad de dinero que me van a dar es mucho 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 pero tengo que crear mis aviones también con lo cual el dinero se me vendría muy bien pero no puedo crear nada más que 2 no puedo crear nada más que 2 aún me faltarían por crear 6 más no tengo tanto dinero ni creo que vaya a poder conseguir tanto dinero me han puesto la mirada en los labios pero es que creo que es imposible ni aunque vendiera todo lo que tengo no tengo nada dañado que se pueda vender esto no se vende por nada de dinero vender podría vender cosas de ovnis pero no las puedo vender porque las necesito para las naves no puedo me despido de me despido no hay forma me van a dar chorro cientos mil trillones pero pero no merece la pena no puedo que lástima un día para el nuevo caza y a ver los resultados de no haber podido perseguir al ovni ese que no van a ser buenos seguramente oh mierda creo que estaba en la zona de china uff otro ovni si es que no voy a poder puedo intentarlo mira a por él pero va a ser imposible esto va a ser hacer el imbécil estos ovnis nadie los conocía hasta ahora esto no aumentará el pánico si no los mato espero tal vez tengo 5 segundos para hacerlo no tengo ninguna ventaja con estos aunque te den nuevo caza un día ups perdona buscar actividad venga tenemos que poder con ellos debería echar un vistazo a esto acabamos de detectar un nuevo contacto gigantesco que este es normal señal de enorme potencia sea lo que sea debe de ir cargado a tope me han jodido los otros ovnis ahora mismo no tengo interceptores nada más que tengo un interceptor en cada sitio no es la mejor idea pero era lo que tuve que hacer en el momento bien bien tardan en construirse no tan bien este ovni lo voy a tener que ignorar y va a aumentar el pánico de todas formas eso es malo no hay investigación Firestorm perfecto ¿quieres construir de una vez los misiles o sea las cosas de francotirador? el Firestorm es un ovni básicamente pero para nosotros oh oh coño tengo ya la armadura arcángel ¿desde cuándo? la armadura arcángel es buena porque puedes volar aunque por lo visto no te que estés volando en el aire no se aplica las ventajas de francotirador pero bueno pero para todo mi resto pero para mi asalto y para para como se llamen los otros es bueno para todo el resto de gente es bastante buena armadura francotirador de plasma las cosas como son esto va a venir bien esfuerzos por apoyar al equipo de investigación comandante ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas ¿cuánto cuestan los avioncitos? Firestorm prioridad no cuestan tanto cuestan mil cosas pero no cuestan tanto ¿cuántos puedo fabricar? ¿tres? pues tres y en tres continentes ponemos uno de estos ¿cuánto tardan en hacerse? 14 puñeteros días estamos jodidos fundición voy a crear algo perdón compro artículos voy a comprar algún cañón láser o algo que son baratos todas estas cosas son baratas las tenía que haber ido comprando y no las he ido comprando nunca por si viene otro ovni poder con ellos una de cada para poder utilizarlo en la siguiente lo que pasa es que tengo que instalarlo antes o sea que no tengo ni idea va a ser un poco al azar esto seguimiento definitivamente matriz de defensa también y puntería por satélite vamos a poner todo a una sola baza vamos al hangar ver lista de naves ¿quién está operativa todavía? Europa África en Norteamérica tengo ¿por qué tengo en Norteamérica si no tengo ningún si no tengo ninguno de estos? vale yo voy a suponer que el siguiente ovni que va a venir va a ser Europa te voy a equipar el cañón láser ¿qué te parece? y con un poco de suerte colará vale seguimos buscando y el caos ahora sí que empezará a aumentar porque a este ovni no he podido ir salvo que en tres días no se haya ido todavía pero lo dudo se ha ido ya ¿nexo satélite? ¿puedes lanzar más satélites para que no ponga tanto el pánico? lo necesitaré comandante al ignorar estos contactos ovni ponemos en riesgo toda nuestra red de satélites sí ya lo sé que me me lo dices o me lo cuentas si tiramos satélite puedo tirar más no te preocupes por ello pero lo que más me preocupa es que aumenta el pánico que lo hará aunque todavía no dejar de dar vueltas al planeta en vuestros estúpidos ovnis que sé que no puedo derribar dejar de restregarme en la cara estúpidos alienígenas fusel francotirio de plasma perfecto mediante bla 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 es bonito y verde perfecto voy a desarrollar el cañón de aleación va a tardar infinito pero es lo más útil que me va a venir por ahora porque lo utilizo todos los días de la semana la escopeta y esta escopeta es la mejor escopeta y vamos a seguir buscando si es que no tenemos nada más que hacer a lo mejor he conseguido un descuento al crear esto puedo comprar a lo mejor otro cañón láser para ponérselo a algún otro al azar y a nadie más ¿cuánto cuesta otro cañón láser? 4 de dinero bueno 4 de dinero sí que puedo racanear por ahí 4 de dinero algo común sectoide que te den por culo ups ingeniería construir movidas ¿qué estoy construyendo? ah sí otro cañón láser y ahora que tengo las naves preparadas no van a venir como si lo viera norteamérica te dan por culo áfrica no asia lo primero cañón láser tardan un día en cargar el arma Sudáfrica también cañón láser y ahora van a venir a a ha puesto Sudamérica creo que he dicho Sudáfrica pero Sudamérica ahora van a ir a África creo que es el único sitio donde no he puesto el cañón láser ya lo verás 5 ¿dónde estáis? China perfecto aquí sí que tengo cañón láser vamos a usar todas las ventajas de inmediato a ver si podemos derribar esta movida y luego cuando tenga mis Firestone se van a cagar síguele a punta esquiva todo ni con esas ni con esas creo que de hecho me han terminado me han derribado su puta madre son inmatables me tendré que reservar para cuando salgan otro tipo de ovnis que no sean ovnis lilas los ovnis lilas me pueden puedo ver que ha ocurrido con mi hangar han destruido mi nave la han destruido total y absolutamente voy a tener Firestorm dentro de 4 días y los tendré que reubicar a otras posiciones que tardará también tiempo pero bueno de hecho necesitaría un Firestorm más pero soy pobre de nuevo como a mí me gusta así que sigamos buscando actividad me están jodiendo sin ni siquiera entrar en las partidas ¡ah! ¡Hola! ¿qué tal? hacía mucho que no teníamos una partida pensaba que estabais entretenidos enviándome ovnis nada más vais a cagar ¡ay mierda! ¿tengo fusiles de francotirador? no enseguida voy enseguida voy enseguida voy oye chicos que se me olvida una cosa importante me parece ¿tenemos para fusiles de plasma? ¿laser? de francotirador de plasma ¿cómo se llamen? no 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 tenemos no 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 para nada vale gracias entonces vamos directamente y ya está adelante Marshall que te lo has creído no he dejado ni que aparezcas en pantalla fíjate cosas ni siquiera voy a hacer un corte aquí Murdock ah Williams tienes que irte tú vale mientras se pelean Williams y Johansen sí que voy a hacer un corte para decidir qué equipo llevo pensaba que tenía que cambiar uno por otro pero nada más lejos tengo que cambiar también a Malder hay que hacer más cambios de lo que pensaba vengo en un segundo cuando decida quién se quiere y quién se va vale he vuelto a traer a Harris a Johansen y creo que ah bueno y a Wilson no te había visto estaba detrás de de Pedersen mira que eres difícil de no ver y fíjate que no te había visto a ver nada Johansen con fusil de láser botiquín de emergencia por lo que pueda ocurrir Harris con el arma nueva esto sí que lo voy a mostrar mírala que rojita que es me encanta que le pongan lo de los colores a las armas láser que es una cosa que no ocurría y quiero ver a ver los diseños de las armas láser con adornos del color de la armadura de la gente súper bonito súper súper bien a lo que vamos todos bien todo está ahí vamos a tomar por culo vamos a la misión vamos a la misión misión de terror si no recuerdo mal estas son las misiones de dejar que mueran todos los humanos o si no mueren todos no pasa nada tampoco pero vamos generalmente dejar que mueran todos los humanos creo a lo mejor es otro tipo de misión y me voy a comer una mierda no lo sé vamos a verlo sí lo es nos dirigimos a Sudáfrica esta vez y tenemos que llegar pronto estamos recibiendo bla 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 yo resumo lo que dice jefe central nada interesante pero sí es de dejar que mueran todos los humanos de hecho si queréis practicar de tiro con jefe central aquí Big Sky confirme transmisión si queréis hacer práctica de tiro con los humanos también no pasa nada oye esta no es esperamos confirmación recibido Big Sky Strike 1 tiene luz verde su máxima prioridad es proteger a esos civiles este no es el mapa de la primera misión del juego creo que nunca me había salido este mapa bueno puede que alguna vez en el juego original pero se parece y si no lo es es en lo que se han tenido que basar para la primera misión del juego de tutorial en la que solamente se salvaba uno en el tutorial pero bueno puedo utilizar el gancho puedo llegar hasta ahí arriba pues no me digas más no me diga usted más que voy para arriba como los locos gancho ahí y que tenemos por ahí la misión es muy difícil y ah eso es un berserker digo es un mutón de élite pero no es un mutón de élite no no voy a poder disparar así que voy a lanzar un un escáner de batalla por ejemplo y vamos a ver un poco mejor que tenemos por ahí también puede haber tirado un cepo y a lo mejor se quedaban ahí quietos hola a crisálidas que están justo detrás este mapa parece muy pasillero por lo menos no me van a salir cosas de lugares inesperados que yo sepa pero la pregunta es quiero enfadar ya a esos tres tal vez no o tal vez sí tenemos granadas como de lejos llegan las granadas casi puedo reventar ese coche porque la idea de reventar ese coche me está llamando la atención bastante hay un humano pero bueno daños colaterales son inevitables no podemos hacer nada lo siento es una víctima de las circunstancias parece que no le va a dar pero si explota el coche como espero que ocurra vaya que sí se va a morir no ha explotado todavía explota el siguiente turno bueno a lo mejor daña a las crisálidas que vienen por detrás quién sabe o a lo mejor este estúpido se va a quedar en esa cobertura quién sabe aún les queda su propio turno hola te puedo ver ya pues no sé si me apetece esta cobertura solamente es parcial vamos a atraerle es un es un es un berserker aunque el berserker le puedo hacer paliza con todo el resto de personas y aquí tengo un 100% que es muy interesante con un crítico del 60% que puede resultar una muerte ¿a que sí? efectiva a la crisálida pensaba que le iba a dar un mutón hola queréis entrar en combate también claro que queréis no te muevas tanto para adelante que te he visto se supone que en esos turnos te tienes que ir a buscar cobertura desgracia la verdad que falta de respeto no se va a morir que es lo peor pero bueno la voy a dejar la voy a dejar contenta no me gustan estas cosas tengo una segunda granada que podría hacer explotar este coche con un poco de suerte pero no sé desde dónde la voy a tirar tal vez desde aquí y como tengo peligro cercano como se llame si hasta que se le se acerca mucho a mí muere ¿puedo darle al berserker y al coche de alguna forma? no eh qué lástima estoy desperdiciando un poco la granada así desperdiciando un poco la granada podría matar esta crisálida 100% o podría explotar este coche que no sé si hará que se muera el berserker el mutón de atrás el berserker no me preocupa mucho sé que va a morir en el siguiente turno voy a asegurarme y matar a esta crisálida me dan un poco por culo que puedan matarme de una prácticamente y convertirme en zombies no es una cosa que aprecie vale vamos a volver al plan inicial entonces disparar a este bien que se acerque combate cercano buena y lo mata Pedersen que todavía no ha hecho nada y me voy a mover un poco para adelante para ser un poco el objetivo de los disparos porque tengo a gente en coberturas no muy ideales y tengo que calcular mis daños 99% ese 1% va a ser va a ser la clave de la victoria ya lo vas a ver bien no lo va a matar menos mal ahí te quedas no te pongas encima de tío no invadas el espacio personal de Fenix vale que se ha puesto en plan borracho en plan te quiero tío con Fenix ahí con toda la confianza del mundo y no es muy bueno eso mi francotiradora de arriba está invisible ¿verdad? matar humanos matar a todos los humanos joder matar a todos los humanos y quédate en ese coche no se ha alejado mucho pero va a disparar ¡ah! humanos mata a los humanos y ya ves que risa dentro de un segundo Crisalidad ¿puedes acercarte al coche también? no, no, no no hagas zombies los zombies no me apetecen son más gente a la que tener en cuenta que no me apetecería estúpidas Crisalidad siempre tienen que liarla ¡cataplum, flum, flum! ¡ah! un humano muerto perfecto ¡cataplum, flum, flum! este tío se va a ir a la mierda ¡eh! ¡venga ya! en diagonal no te da la explosión ¿no? no es como funciona no es como funciona si lo llego a saber antes me pongo en diagonal a todos los coches que veo y me aseguro de no morir nada más que por eso te has ganado esta fíjate que risa no tenía que haber hecho el crítico pero solamente por 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 la molestia de que me haga trampas a tomar por culo joder confianzas son estas que me pongo en diagonal al coche y ya no me mata hombre pues no me parece bien veremos a alguien Pedersen no hay ningún tercer grupo tengo que ir avanzando a base de radares porque en esta partida van a ser útiles la partida no es muy grande vale no se ha muerto eso es malo y viene un zombie detrás enseguida Koenig invisibilidad pero ya creo que esta va a ser la peor partida para Koenig pocas coberturas completas estoy viendo por ahora tendremos que ir yendo para allá es un poco hay que dar una vuelta un poco extraña pero eventualmente llegaremos al objetivo espero voy a dejar a Wilson en guardia para cuando se acerque que se acercara la crisálida dispararle y esas cosas y con Fenix por aquí mira vamos a rescatar a uno que no se diga que luego los matamos intencionadamente aunque aunque les matamos intencionadamente coño Murdock no sabía que le veías algún día te moveré del respawn vale algún día te moverás del sitio donde has aterrizado pero por ahora si no hace falta Wilson disparará al zombie que va a salir del cadáver de antes y tenemos flotadores avanzados o mejorados o como se llaman bien no está muerto pero casi un aire así malo que le dé se muere ¿qué hace? ah bueno también estabas en guardia no está mal no está mal no está mal como es como es negro ha dicho ah no de eso nada en las películas he visto muchas películas de zombie y de zombie si sé que el primero en morir siempre es el negro así que no no piensa tomar ningún riesgo y les está disparando preventivamente que te iba a preguntar ¿qué coño haces ahí arriba? oye te va a rescatar tu tío pero bueno continuemos avanzando tenemos dos flotadores pesados que antes no estaban ¿a que sí Koenig? ¿te apasiona la idea de hacer una investigación a fondo del asunto? venga ya eso es una cobertura completa a la que no puedo llegar por un cuadrado como siempre la farola no cuenta ¿no? joder no hay una cobertura completa en toda esta partida ¿eh? están todas lejos de mi alcance o no son completas aunque lo parecieran joder mierda pues si no hay cobertura completa no te voy a mover todavía habrá que inspeccionar con otro como por ejemplo Pedersen y a ver si puedo hacer correr y disparar a algún alienígena estoy sin recargar ala ala no 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 pero ¿qué hay metido ahí? ¿qué demonios hay ahí metido? esta partida es pequeña y ha metido los alienígenas como han podido oye veste a la mierda estúpida crisalidad están todos juntos está en guardia pero yo no me voy a quedar ahí ni de coña hasta luego que os vayan dando tiene que haber tirado fuego a lo mejor ahí no falles ¿y para qué vas a fallar? está lejos tal vez necesite moverse un par de veces para llegar hasta nuestras posiciones no había nadie y de repente fíjate qué cosas muchísima gente estamos jodidos pero jodidos jodidos pero muy jodidos la baliza de imitación se puede tirar servirá para algo con el robot lo dudo vamos a disparar no les puedo hacer críticos a esas Koenig que todavía no te toca joder Johansen deja de ver a la gente desde el principio porque así no te voy a mover las cosas como son ¿a qué le estoy disparando? eso es un flotador pesado y solo le quito tres le quito la mitad bueno voy a matar a esto y si tengo doble toque le disparo efectivamente ¿puedo deshabilitarle las armas? ¿por qué? no voy a intentarlo no me ha colado voy a tener que haber disparado y ya está ¿qué hago? si es que estamos fritos de suma no lo voy a dejar ahí como cebo va a ser posible y voy a quedarme en guardia que vengan ellos ellos decidirán en qué orden quieren venir yo no me voy a meter en sus asuntos quedarme en guardia me va a hacer visible seguramente ajacha la cabeza no has visto nada de nada nada en absoluto espero que el grande no venga pero vendrá vendrá ya lo creo que vendrá espero poderle hacer crítico ¿a quién está disparando? a Wilson ah no estoy intentando disparar ah no a tiempo tengo que reaccionar a los disparos enemigos si lo tengo buen trabajo yo y si no buena iniciativa piensa que es un zombie que hace la cámara nunca se había alejado tanto el juego está empezando a hacer cosas raras me temo hola terminator no es terminator el robot ese de robocop pero da igual eso es pequeñín mata a la tía de arriba que no me tenga que molestar en ir a por él pero tú tú quieto tú tranquilo no quiero problemas eso ha explotado eso ha explotado porque es disminuida la sola presencia del robot de ese de robocop ha hecho que explote esto en el siguiente turno vale no ha disparado tonto del culo no ha disparado es tu nombre en clave hijo de puta no invitado ha decidido no disparar este turno y yo no me pienso Dios santo poca precisión tenemos contra el tío ese nada más que por ser el tío ese y hacerlo más injusto francotiradores ¿cómo os va? ah mierda el disparo incapacitante no lo tengo hubiera sido una risa intenta hacerle un crítico por Dios hazme un crítico eso no es un crítico no te voy a mentir ah no tengo críticos espero tener doble toque por lo menos con esta aunque va a ser tres 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 y otro tres podría haber intentado matar al robot pequeñito de atrás cuatro mira saliéndose un poco del molde no está mal prender fuego te da igual ¿eh? ¿no? ya me lo imaginaba no es fan de prenderle fuego a las cosas la granada podría derrotar a su pequeño robot porque el pequeño robot les cura vida y si ojalá les pueda pegar a los dos pero no voy a poder hasta cinco de daño va a significar dos de daño o tres de daño seguramente dos de daño así que disparar normal va a ser más efectivo quítale cinco bien puedes disparar otra vez porque no te he movido del sitio que esa ventaja sí que me la sé dispara otra vez y vuelve a darle tenés que haberlo dicho antes culpa mía aún así cago en acertarle todos por dios que no podemos permitirnos fallar mira mi arma alienígena que te quita tres igual que todo el mundo te está quitando tres aquí 64% no entiendo por qué tengo tan poco porcentaje con esta es el miedo y espero poder recargar el mismo turno si le doy perfecto no está muerto aviso no está muerto recarga por amor de dios conig tenemos una decisión que toma cuánta vida te sientes capacitado a quitarle en un solo turno que conste que además van a venir más enemigos vale cuando le mates si lo matas que la cosa es si lo matas cuánto le quité la otra vez hasta siete de daño técnicamente le puedo quitar cuatro y cuatro puedo matarlo pero si no lo mato y si lo mato va a explotar a mi lado pollas tengo posibilidades de crítico puede morir poder puede morir pero si no muere conig muere 100% seguro y si muere aún así voy a perder vida con conig y puede morir conig porque quedan más que enemigos quedan crisalidas que me van a matar el resto de la vida que le queda a conig de una quedan quedan como se llamen avanzados que son unos hijos de perra si no lo mato va a disparar dos veces y me va a hacer mucha 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 pupita pero esta vez no me la voy a jugar toda una carta basta que salga mal una vez para que conig muera y conig puede morir vamos a terminar el turno pero es que también por detrás es que hay más cosas ya no queda mucho más queda uno de estos y una crisalida o dos me parece pero aún así no me agrada tal vez las crisalidas estaban lejos tal vez lo podían haber matado pero ¿un zombie? vale no sé que se está montando en el camión ese pero todo el mundo parece entusiasmado por ir para allá ¿qué tal si no disparas? vamos a jugar en este turno no vas a disparar absolutamente a nadie no va a jugar conmigo así no se juega no sabes jugar está haciendo trampas mamá me está atacando le dije que no lo hiciera está abusando de mí no eso no uff ¿estás? no saques no saques el cañón gordo no seas cabrón ah mira eso te pasa por la música buen trabajo ahora ese tío está muerto está jodidamente muerto está tan muerto que se debe no estar tan muerto y no dispares una tercera vez que yo las llevo con TAS ¿eh? y esto le va a curar es inevitable pero la granada puede matarle y lo hará vete una granada aquí que se va a cagar espera un momento que tengo ya el turno pensado Wilson la granada que antes te quedaste entusiasmado por utilizar la vas a usar ahora y vas a darle a tres tontos ¿qué te parece? ¿ves que bien? ya no te vas a curar más ¿y quién va a matar al super grande? si puede matarlo Harrys me hacías un favor ¿sabes Harrys? porque a ver si subes de nivel de una vez que eres el único tonto de este grupo que no tiene nivel máximo si no subes con eso yo no sé con qué no he visto el mensaje de que suba de nivel hay gente terca pero terca me ha aparecido el bug gráfico este misterioso creo que esto es un agujero espaciotemporal Harrys o sea Johansen has intentado entrar no sé qué va a ocurrir pero no debe ser bueno cuando una crisálida está fuera de cámara a veces aparece el bug en algún en algún sitio de la partida y es misterioso a la par que desconcertante 7 no está muerto pero lo has intentado y puede que lo vuelvas a intentar con la munición justa bien no te has movido no te has movido del sitio en toda la partida macho eres un poco vago y mata al zombie ¿por qué no? no tengo nada en contra supongamos que ha sido crítico porque el juego no me lo va a mostrar 13 buen trabajo vale ¿qué pasa Mangurrián? es que ya no sois tan duros venir aquí ¿quién falta? ah sí falta una crisálida dentro de dentro de del camión lo que no lo que no le va a dar el lanzallamas qué lástima me voy a quedar en guardia Koenig no lo había movido todavía y me parece que no te voy a mover si es que no hay cobertura buena si estamos atascados ahí y aquí había una cobertura completa que he destruido o sea que que eso como está hasta en guardia si dejo aquí a Koenig Koenig va a hacer el disparo de reacción también por cercanía y podemos matar a la crisálida en el siguiente turno pero no mira no me voy a arriesgar he llegado hasta aquí con todos vivos quiero que sigan así no con la mejor vida del mundo pero vivos están y este coche si llega a explotar me cago vale no piensa salir creo que la crisálida que falta es la que está aquí dentro vamos a hacer una visita hola que me dicen que te estás escondiendo sabes y que no me apetece tenemos que desinfectar el camión hemos salvado 12 civiles de alguna forma había una plaga muy grande en ese camión Koenig el protagonista de la partida que se ha quedado escondido en la misma esquina toda la partida pero es que si no lo hago hubiera casi seguro muerto yo es que lo sé algo me decía si lo mueves la estás jodiendo lo sabes ¿no? y digo lo sé lo sé pero es que Koenig quiere acción si Koenig no mata 300 crisálidas o enemigos por partida luego no duerme bien por las noches tío no me toques los huevos jefe central no me toques la moral no has estado allí has estado muy 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 cómodo en tu camerino con un brandy probablemente y un puro y yo dejándome la piel tío no me jodas me han aparecido dos crisálidas dos flotadores pesados y el tío de Robocop a la vez en el mismo movimiento que le den por culo vale Harris Fenix por fin ha subido tengo cadáveres tengo ligeramente más ¿había mezcla? debía haber mezcla no le he prestado ninguna no 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 creo que te da mezcla por hacer estas misiones y ya está porque las misiones de pánico que yo recuerdo nunca ha habido mezcla hemos conseguido tener ataque terror en Bloenfointen Bloenfontein definitivamente no me había fijado en el nombre antes fíjate me podéis hablar de algo de dinero desagradecidos joder no se puede ir a ningún sitio a librar a la gente de las plagas porque luego no te lo agradecen pero bueno no he conseguido dinero no he conseguido que nadie se ponga que nadie esté de baja oye nadie ha estado de baja ni siquiera mis robots que han cobrado 10 de daño ¿estáis todos bien? pasan de ponerse de baja y vamos a subir el último nivel de Medicastro que va a ser los botiquines que curan más salud no me parece bien permite dos disparos de reacción durante la guardia en vez de uno solo te vas a quedar en guardia bastante ya te lo iba a decir los botiquines que curen más no es tan tan útil porque la gente se suele morir ya no tanto porque tengo mejores armaduras le he puesto la armadura titán a él por cierto está el diseño de la armadura titán sin brazos creo que no lo había mostrado da igual creo que tiene la armadura titán que no está mal lo de curar más pero no es tan útil yo creo que a lo mejor matar cosas que no te quiten vida porque si no llego a perder vida ¿para qué uso los botiquines? para nada la idea es matar cosas mejor y más pronto y quedarse en guardia es una buena idea de vez en cuando acierta no siempre de vez en cuando pero bueno ya está nos vemos la próxima semana o cuando toque con más xcom que ya digo a veces se tiene que retrasar un poco la subida porque youtube subir los vídeos a 1440p a veces dice no me apetece y no le apetece y tarda un montón y luego a lo mejor da error que es lo que me pasó la última semana que se subió más tarde pero bueno si se sube más tarde será por alguna tontería de youtube lo más probable pero intentaré grabar esto todas las semanas como llevo haciendo hasta ahora y esto es una tontería que no aporta nada y el vídeo este va a ser súper largo con la tontería pero bueno tengo algo más de mezcla probablemente pueda hacer algo con ella eventualmente con los robots volvernos a mejorar o algo así y ya veré cómo consigo dinero el próximo día porque definitivamente no va a ser vendiéndoles las armas a los a qué país era porque pensándolo bien he matado mutones he matado mutones ahora tengo cero pensaba que matando mutones debe ser capturándoles si hubiera capturado capturado a los mutones hubiera conseguido fusiles de plasma pero habiendo visto esa partida no iba a haber ocurrido de todas formas o sea que no os preocupéis ya se acabó el capítulo fin nos vemos la próxima semana adiós